La comunidad de senegaleses se ha reunido este domingo en Ourense para pedir la libertad de Ousmane Sonko, el líder de la oposición de su país para preservar la democracia. En la manifestación han portado carteles con la imagen de Ousmane Sonko pidiendo su libertad. Además, en algunos se podía leer que son más de 1.500 detenidos políticos en Senegal. La ONU también ha tenido una llamada de atención y es que en una de las pancartas se leía no a la indiferencia de la ONU de la Unión Europea sobre los crímenes de Macky Sall. Uno de los asistentes ha hecho referencia a la llegada de pateras con inmigrantes a las costas españolas y de otros países de Europa que son el resultado de una mala gestión. Quieren que haya democracia y que no se encarcele a gente solo por ser opositor. Gracias. 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 Gracias.